...el escenario de Argentinísima con tus músicos, Chango, para que recuerden una excelente interpretación que hacen juntos con Don Sisto. ¿No? Bueno, sí. Un tema que le pertenece a Don Sisto, titulado... Ampizunad Amorani. ¿Qué quiere decir? Para curarte, venido. Bueno. Don Sisto, por favor. Gracias. Sanito Nieto, aquí en Argentinísima nos damos estos gustos, ¿no? Dos hombres que tienen que ver con una misma pasión. La música y el canto de nuestro país. Don Sisto Santiago, el Chango Nieto Salteño. Para curarte, he venido. Escuchemos. La música y el canto de nuestro país. La música y el canto de nuestro país. La música y el canto de nuestro país. Changuito. Cómo no. Segundita. La música y el canto de nuestro país. 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 La música y el canto de nuestro país.